¡Muy buenas gente! ¿Cómo andamos? Ya estamos aquí en otro capítulo más de Las Chicas Poderosas Vamos a ver qué tal va esto ¿Me dará experiencia esto? No, mierda, la pegué sin querer Así nunca voy a reclutar nada Vale Oye, no se mueren tío, ¿qué pasa? ¿Son inmortales o...? Vale Quiero tirar esto Vale, gracias Es que me molesta, ¿eh? Vale, esto no, esto sí que lo quiero Quiero tener un adiós El poli ahí vendría muy bien Vale, aquí no he estado, así que ¿Cómo hay ahí? Hay que tener cuidado Vale, no sabía que se cerraba aquí Cuidado, 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 cuidado Es que no tengo aliados Estoy un poco jodido, ¿eh? Voy ahí ¿Tú también, cabrón? ¡Oh, me tiré ese explosivo! Ahora Oye, son inmortales, ¿eh? O duran un huevo Pero muy inmortales que son, ¿eh? ¿Quién más viene? Más polis, venga Oh, me ha dado justo cuando le doy yo Me matarán No ¿Me ha dado? No, 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 no Por favor, por favor Vamos a hacerle ¡Camba Breaker! Perfecto Dame la monedita El bate mío El bate mío, chaval ¡No! ¡Hostia, chaval, eh! Esto ya se complica la cosa a un huevo aquí, ¿eh? Se complica demasiado, ¿eh? Demasiados enemigos de golpe, tío Yo quiero a Tiger Max ¡No me mates! Me matan No, 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 no Hostia, que me... ¡No! Que justo ha estado eso Aquí sí me mata Parece bastante fancy Y expensive Judgy No belong here, do we No, we do not No puedo leer Es que encima no puedo leer No ¡Qué perra! Está muy jodido el juego Es súper jodido el juego Por favor Dime que eso es una mujer, ¿eh? Que es que hay mucha broma ya, ¿eh? Quiero a esa Quiero a Poison Quiero a Poison Así que... Me da igual, ¿eh? Aunque me maten Aunque me maten Quiero a Poison No, la maté Oh, pero la hubo mi dinero, ¿eh? ¡Oh, hey! ¡Hombre! ¡Sí, es Daku! I got another mission for you This time it's that pompous mayor of ours Always acting like he runs River City Psh ¿Dónde está eso? Vale, o sea, es tirar muy para adelante, ¿eh? Oye, no he visto... No he vuelto a ver más de esas estatuas, ¿eh? Por ningún lado, ¿eh? No tengo ningún tigre de esos Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué salen tantos tigres de repente? Oh, quiero a ese Quiero... Quiero al Fantasmoco Al Fantasmigo ¿Por qué salen tantos ahora? ¡Fuera! Vale Por favor ¡Deja, vete! ¡Perfecto! ¡Ya tengo al macarra malote! Al macarra malote ¡Oh, eh, eh! ¡Qué cabrona! ¡Mierda, tío! Esto es lo que pasa ¡Wow, palizón, palizón! ¡Oh, hey! ¡Es Yoko! ¿Qué tal? ¡Qué buena estada, chaval! Yo vivo aquí ¿Estás rica? No, pero mis padres son ¿Has visto a Kunio y Ricky alrededor aquí? No, ¿por qué? ¿Los han matado de nuevo? ¿Pero? No, no, se han matado ¿Por verdad? Eso es bastante metal No, es bastante triste Y me hace que mi corazón se duele ¡Oh, Ricky! ¡Oh, Ricky! ¡Dalele tu texto! ¡Oh, sí! Hmm, you should go talk to Hibari ¿Quién? ¿Quién? Uh, the fashion designer ¡Geez! ¿No you guys know anything? I shop at discount I found the shirt at a bus stop The thug in this photo ¿Vale? ¿Vale? Jefa, ya veréis Va a ser una jefa Vale, esto Seguro que esa es una jefa No lo dudo No, no, no ¡Qué cabrón! El macarra El macarra malote Me hace gracia, tío El macarra malote Y la del hockey me ha gustado El diseño del de la hockey está muy bien Bueno, todos los diseños están bien Vale, por favor ¿Qué me sale ahora? ¡Ojo! ¡No me rodeéis, cabrones! ¡Ahora! ¡Venga, tío! Siempre que se levantan Me hacen un combo ¡Y me ha matado! ¡Qué mal! ¡Oh! ¿Y esta waifu? ¿Dónde estoy? Vale, estoy Estoy ya ¡Ey! Estatua Vale, cinco Tío ¡Buah! Lo quiero No, no Venga, aquí se cierra fijo ¡Oh, tigre max! Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¡El poder mágico de las magic kills! La guarrita Ahí arriba Bueno, es que Mataría Mataría a todas Antes que al tigre Ya verás O sea, al revés Bueno, ¿qué? ¿Mi invencibilidad? A tomar No, no Mi invencibilidad a tomar Por culo, eh Lo tengo yo ¡Que no quiero que cojas nada! Gracias Por no coger nada ¿Y a quién he matado? Venga Por favor, déjame coger Déjame coger al tigre Por favor Venga, perfecto ¡We, we, we! Venga, perfecto Ya tengo el tigre En mis manos Daku me pidió Que lo destruyera Y yo cumplo Y la poli Viene a por mí ¡Eh! ¿Cómo que has pegado A tigre? A tigre A tigre No se le juega Cabe la leche Vaya 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 Me pillo bien Venga, 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 venga No sé si hubiera llegado Pero mira ¿Sabéis qué es lo peor? Que paso un tiempo Sin jugar a este juego Igual hago un vídeo Paso un tiempo Sin jugar a este juego Y pierdo la costumbre De los botones ¿Cómo hay ahí? ¿Cuántos más vienen, tío? ¿Más polis? Bueno, es normal, ¿no? Con todo lo que he liado aquí ¿Cómo hay ahí? Mierda Por cogerle Es igual He matado a uno ¡Olé! Vale Habrá que ir donde Daku, ¿no? A ver Vale, no hay que bajar Tiene que haber una zona Para bajar por aquí ¿Dónde? No lo sé ¿Qué quieres? Compra más Aumenta el daño De aturdimiento Vale Tiempo para ir No quiero Voy a coger esto Por coger Tiene que haber una zona Aquí Vamos Vamos a encontrar esa Fasión, señora Y a la pregunta ¿Qué es lo que pasa? ¿Masako? Sí ¿Crees que Que estén Malos A ver Tú Tú lo dudo Porque has dicho Que tu camiseta Has encontrado En ¿Dónde era? En una estación de bus ¿Dónde está el lugar? Vamos a encontrar ¡Hey! ¿Alguien de las chicas ¿Saben a Jabari? No están respondiendo Quizás están ocupadas No No, no tienen que ser Rude Vamos a volver a ver A ver ¿Qué me ha sonado? Buena información Me acaban de enviar Me matan Uh, qué buena ha sido esa Pero ahora Ahora es cuando me matan Ya verás Uh, subí de nivel Y no me mataron Soy un pro Pro gamer Chaval Si casi, casi Juego mejor Golpeando todo el rato ¿Qué? ¿Cómo hace más movimientos? Ese, esa era nuevo O igual es que O igual es porque Lleva tiempo conmigo El tío ¡Wow! Yo quiero esa Me da igual Quiero, quiero, quiero Quiero la dominatrix En mi equipo Dominatrix Eres mía Es igual Golpea Golpea Mierda Fuera Es igual Golpeame todo lo que quieras Primero me voy a comprar esto El dinero Por favor Dime que se me une ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por fin! Dominatrix Joder Es que además tiene músculos, tío Me pone a 100 Me lo imaginaba, eh Vale Eh... Tiene que ser por abajo Pero yo no veo Yo no veo más Ah, la puerta puede ser No No me deja ir por la puerta Aviso, idiotas Sí, seguro ¡Vale, que cabrónas! ¡Oh, tú eres serio! ¡Susualmente soy! ¡Hibari es ¡The fashion icon ¡In River City! ¡She's making ¡Us ¡Custom outfits! ¡Well, ¿Dónde está ella? ¡Sí! ¡Tengo preguntas! ¡Oh! Déjame猜 ¿Cómo funcionan los soques? ¿Qué es un bra? ¡Que es un sujetador! ¡Sé lo que es un bra! ¿Te necesitas una ofrenda para Hibari para aparecer, Masako? ¡Gio, todo el mundo sabe eso! Vale Por eso Lo de la ofrenda Y de oro ¿Pero es solo colorado de oro? ¡Dios! ¡Como odio a esas, tío! Una ofrenda, tío Tío, no Somos, es verdad No veo No puedo leer y golpear al mismo tiempo Me cago en la leche, bendita Es que de verdad no puedo golpear Y eso, y hacer más cosas Al mismo tiempo Mierda A ver si te mueres ya, ¿no? Vaya, vienen más, cómo no Vale, la arena ¡Ah! Fallé No lo veo justo, tío, o sea No quiero Bueno, igual se hubiera querido, eh Porque esa no la tengo, creo ¡Hostia! ¡Qué tonto soy, chaval! ¡Me he dado yo mismo! ¡No! ¡Y la pierdo! ¡Soy tontísimo, tío! ¡Soy tontísimo! ¡Por desgraciada! Vale, se rompió ¡Aquí lo he matado! Vale, a la fordona No tengo a esta, no, ahora que lo pienso Vale, ¿dónde es el mercado ese? Hay que volver con atrás, venga Me da igual que me maten, eh Es que no quiero gastar las... A ver aquí, ¿no? A ver aquí Tengo que ir a la fordona Tengo que ir a la fordona Es en el baño ¿Puedo tomar el elevador? Sí No, espera Se rompió No estoy acostumbrada a caminar así mucho Es que es imposible leer y golpear al mismo tiempo Lo digo en serio Vale ¡No! No, ya está, jodido Me mataron Lo vi venir Lo siento Es muy jodido, eh Este juego es para dos, no es para uno, eh Ya lo aviso ¿Y manta? Sí Seré todo lo manta que vosotros queráis No os preocupéis Puto peringado soy Venga Lo que pasa es que quitan muchas monedas, eh O sea, cuando te matan Te quitan un huevazo de monedas Es igual O sea, os habéis ido todos a tomar por salvo No veo nada mal Me he levantado a la vez que ellos Ellos me han dado una paliza Yo no puedo ¡Bunga y a casa! ¡Bunga y a casa! Bueno, es igual Gracias Serán dos bajadas Lo más seguro, eh Voy a usar esto Porque me lo van a joder En cualquier momento Vaya Esa no me da bien venir Es lo que digo Lo cojo Eh, como no le he dado La tenía en el mismo sitio que yo, eh Es igual Pumba, pumba 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 Pum No, no, no Dinero Me duele la paciencia También me duele la paciencia Y sigo luchando ¿Cuántos flores hemos subido? ¿6? ¿12? ¿3? Venga, uno menos Venga, ven tú Porque necesito ayuda Porque necesito ayuda, eh Que si no te habría matado ya hace rato Oye, ¿cuántos más hay? ¿No has dicho 4? ¡Ueh! ¿Tigres? ¿Tigres? Pum 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 Yo también tengo un amigo que sabe dar patadas ¡Mira! ¡Oh, oh! Y también sé girar yo ¡Oh, qué cabrón! Ahora voy a dar ¡Pelota en mano! Uno, uno, uno Ojalá tuviera uno de estos Porque Al verde ya le tuve, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Vale, maté Maté igual al que no debía Porque es el que creo que no tengo ¡Mierda! ¡Mierda! No tenía que haber hecho eso Es que el tigre no es malo El tigre tiene mucha fuerza Oye, bueno ¿Estamos de coña o qué? ¡Oh! ¡Qué buena vida! Manzana No sé si me están dando eso Me da la sensación de jefe, ¿no? ¿Eso es verdad? A ningún lado Mi ciudad es violenta ¿No te has dado cuenta? No De verdad No ¿Por qué quieres hablar de esto? No lo sé Era una conversación De tontos Oye, bueno Hola ¡Mierda! ¿Por qué la has cogido, tío? Si es que Es que siempre pasa lo mismo Que no quiero que le cojas Este mierda Este sí Gracias A ver si puedo coger al poli ¡Ya tengo una fuerza de la ley en mi mano! Así que ¡Mucho en todo lo que se menea, chaval! Nada Que hoy no bajamos Mientras que dan la vuelta A ti yo te tengo, la verdad Así que me da igual La verdad La verdad es que Ayudas más que el poli No tengo tiempo Para estar peleando Todo el rato ¡Me cago en la leche! ¿Cuántos pisos son? ¿Cuántos habían dicho? ¿No eran tres? ¿Tres? ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Sube de nivel! ¡Nivel 14, no! Sí ¡Ostia! ¡Venga! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Chica muerto! ¡Mierda! Que no cojas eso De verdad Cuando se pone así tonto Cuando se ponen tontos No lo cojas Y ya está, tío ¡Eh! Que rebota y me da ¡Por fin! Llegué Por favor, dime que luego no tengo que bajar todo esto ¡Hasta! Vale, fuera esto ¡Hostia! ¡Papairus! ¡No, no! ¡Se ha rido como un papairus! Y uno sin desecar ¡Monos de oro! ¡Qué pesado con los monos! ¡Un tránsito, en verdad! ¡De las tierras de longevo! ¡Cuánto, Boney! ¡Un millón de dólares! ¡Ah! ¡Estás brotando! ¡No me haría brotar sobre un producto tan precioso! ¿Puedes obtener un desconto? ¡Bueno! ¡Puedo tomar cinco dólares! ¡Pero así que se sabe! ¡Esto es bastante rompido para mí! ¿Qué tal de esa cata? ¡El otro oro! ¡Oh! ¡Esto! ¡Tien dólares! ¡Vale! ¡Es exactamente como el millón de dólares! ¡Sí! ¡Pero no es real! ¡No es oro de verdad! ¡Tío, es oro! ¡Es Papyrus, tío! ¡No me jodas! ¡Es Papyrus! ¡A mí no me tocan los huevos! ¡Este es Papyrus! ¡Esa risa! ¡Esa risa es de él! ¡Vale! ¡Vamos a comprar! ¡No! No sé lo que hacen Es la putada Voy a comprar uno de 18 Y me lo voy a dar ¡Vale! Eso rellena bastante La vida Vale Y vamos a comprar No Y uno Un takoyaki ¡Increíble! Hostia, no tendré que subir otra vez Todo esto, ¿no? Dime que no, ¿eh? ¡El ascensor! ¡Vamos a moverlo, Kyoko! ¡No Kyoko! ¡No nunca digas eso! ¡Vaya! ¡Cómo no! ¡Venga! Tío, ¿por qué? ¿Por qué no está traducido esto? ¡Pobrecita! ¡Pobrecita, tío! No entiendo nada Pero pobrecita Me ha molado lo que acaba de hacer ¿Has conseguido pestañas postizas y mil experiencias? ¡Puedo hacer el cato de oro para ti! ¿Quién es la jefa? De esta zona Por favor Que me voy a re... ¡Eh! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Kibari! ¡Qué mal rollo ha dado esto, ¿no? ¡Muy entusiasmo! ¡Enfríjate tu cato de oro o lo que sea! ¡Hm! ¡Es un poco bajado! ¡Soy yo! ¡Esta es mafet de Undertale también! ¡No es real heavy! ¡Se parece a un buen honor! Y la voz me suena ¿Mini faldas? En realidad ¿Mini faldas? Necesitamos información No hago información Yo hago fashion Y tú no lo has gastado mi tiempo Nuestro hermano se fue suicidado El chico en esta foto está usando una de tus jacetes ¿Entonces? ¿Cállame a alguien en River City no usando mi fashion? No ¡Neeee! ¡Jajajajaja! Me he puesto gato ahora Hombre, la verdad que esa cabeza La gente se pirra por lo de la moda, eh Yo la moda nunca la he entendido, me ha parecido Que no está bien la moda Vale, a ver, ¿cómo se golpea esto? Me da miedo ¿Ha cambiado de repente el estilo de juego? ¿Por qué sí? ¡No! Vale, ¿cómo la golpeo? Que esa es otra ¡Eh! ¡Hostia! ¡Uh! Eh, no entiendo, ¿cómo la golpeo? O sea, no entiendo la mecánica Tío, ¿ves? Me golpea, pero no entiendo la mecánica Creo que pillo de que va esto, eh Creo que lo he pillado un poco, eh Lo he pillado, pero soy tonto Y me ha dado No sé Creo, creo que el combate Creo que el combate es muy complicado Creo que el combate está muy complicado O sea, me parece Que hay que apuntar demasiado O sea, mira No me jodas Que va, va Bueno, a menos gano A menos gano mucho dinero, Javi Es que voy dirigido a ella, macho ¡Ahora! Vale, o sea Puedo golpearla un buen rato Vale Hostia, es un poco Es un poco jodido esto Y me voy a dar vida, eh Porque no lo hago, si no Jao, jao, jao Que la experiencia, además, viene muy bien, eh ¡Uh! ¡No, no, 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 no Mierda Me encerro ¿Cómo? Venga ya, hombre Esa ha sido mucha casualidad, tío ¡Toma ya ahí! ¡Toma ya ahí! ¡Mierda! Voy a darme más vida Jao, jao, jao Tío, ¿cómo era lo de los ataques? Vale, el círculo Muy jodido Y no llevo, y no llevo aún la No llevo aún la fase La fase 2, eh Solo estoy en la primera, eh No puede ser Que la dirige hacia mí No puede ser, tío De verdad, la dirige hacia mí No 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 Vale, 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 vale Vale, alejate Debería de comprar mucha comida, eh Vale, creo que... Creo que no Tío, no me ha podido dar O sea, me voy a gastar toda la comida Pero no me ha podido dar, eh O sea, lo digo muy en serio ¿Por qué ahora no me he sujetado a la pared? No No lo hago, eh No lo hago, pero es por ver los movimientos que tiene Vale He perdido mucho tiempo con esto Y como saben, eh Que no lo vas a hacer Porque te da mucho dinero Mucha vida Mucha vida Hay que comprar vida Eso va, no pasa nada Venga, que hay otra oportunidad Es sano Precisamente es sano Venga, ahora Toma A la segunda A la segunda Pícate Pícate Tu moda y la mierda Que te pasas Oh, tú eres más difícil de que te veas Y tú puedes volar ¿Puedes enseñarnos cómo hacerlo? No Necesitamos información Y una miniskirt Pero puedo volver por eso No sé si no el hombre en tu foto Pero, si tu hermanos Están kidnabados Deberías ir a la ciudad ¿A la salida? ¡Ew! Estás tratando de decir que nos pertenecemos en una pared Probablemente Pero si alguien Se pierde 9 veces De 10 Se van a la ciudad Hay un tonel secreto detrás de mi fábrica Que te llevará A la derecha ¿Por qué tienes eso? ¡Begone! ¡Fashion Disasteros! ¡Chafado! Vale, claro Y será ¡Uy! ¡Oh! ¡He conseguido un sujetador! ¿Qué hace el sujetador? ¿Dónde está el sujetador? Aquí Esto es Un segundo de invulabilidad accional Tras levantarse Esto viene muy bien Lo que pasa es que no sé Vale Esto tengo Contra enemigas Y enemigos masculinos Contra enemigas Es esta, ¿no? La puerta Sí Vale Se han grabado aquí Y yo voy a parar aquí Porque Puff Estoy Me 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 mata este juego Me mata Hay que editar Este juego hay que editar mucho Hay que cortar muchas partes Entre que te matan No te matan Vas por aquí Vas por allá Hay que cortar mucho Porque como quiero hacer Un capítulo por jefe Así que pues nada Bueno, mis felinas y felinos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós V ONE V V V En V ¡Suscríbete al canal!